Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermosa guindilla daba llorona Que la virgen te traí Hermosa guindilla daba llorona Que la virgen te traí Ay, de mí llorona, llorona Llorona de un campo delirio Ay, de mí llorona, llorona Llorona de un campo delirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es el martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es el martirio No sabe lo que es el martirio No sé lo que tienen las flores llorona Las flores de un campo santo No sé lo que es el martirio Que cuando la suena el martirio Que cuando la suena el viento llorona Parece que están llorando Que cuando la suena el viento llorona Parece que están llorando Ay, de mí llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Ay, 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 ay